AVEJARUCO BE EATER AGACHADIZA SNIPE ÁGUILA PESCADORA ASPREE ÁGUILA IGOR ALBATROS ALBATROS ALCARABAN STONCURLOO ALCATRAS ALCATRAS ALONDRA LARG AVESTRUZ AVETORILLO AVOCETA ABUTARDA ABUTARDA BASTARD AZOR GRASSHAUK BÚO OWL BUYTRE VULCHER CACATUA CAQUETOO CALAMON PURPOUR GALLENIL PURPOUR GALLENIL CAMACHUELO BULFINS CANARIO CANARY CHORLITO PLOVER CIGUEÑA STARK CISNE SWAN CODORNIZ CODORNIZ QUEAL CODIBRI CODIBRI HUMMINGBORD CODOR CODOR CANDOR CORMORAN CORMORANT CORRELIMOS COTORRA PARROT CUERVO RAVEN CURRUCA WARBLER FAISÁN FLAMENCO FLAMENCO FLAMENGO FORCHA COD FRAILECILLO PAFIN GALLINA HAN GALLINA 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 DE GINEA GALLINA DE GINEA DICEN tense Gallo ROOTER Ganso Goose GANSOS GISE GARSETTA YGRET YGRET Garza, Heron, Gavilán, Sparrowhawk, Gaviota, Seagull, Golondrina, Swallow, Gorrión. Sparrow, Grajilla, Da, Graho, Viagda, Grulla, Crane, Guacamayo, Mecaa, Guajolote, Turkey, Halcón, Falten, Herrerío, Tet, Ibis, Alves, Javirú, Yeberú, Gilguero, Goldfinch, Cacapó, Quecapó, Lechuza, Banal, Marabú, Meribú, Martín Pescador, Kingfisher, Milano Negro, Black Kite, Mirlo, Blackbird, Ñandú, Ría, Oropéndola, Golden Oriole, Ostrero, Oyster Catcher, Pájaro Carpintero, Woodpecker, Paloma, Pigeon, Papamoscas, Flycatcher, Pardela, Chirwater, Pardillo, Lennit, Pato, Duck, Pavo Real, Peacock, Pelicano, Pelican, 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 Pingüino, Penguin, Pinzón, Pinzón, Finch, Pollo, Chicken, Poyuelo, Check, Porrón Moñudo, Tafte, T-Mouse, Quetzal, Quetzal, Reyeshuelo, Ren, Robin, Raben, Ruiseñor, Nightingale, Zinzonte, Mockingbird, Zomormujo, Greed, Tarabía, Stonechat, Terrera, Short Tooth Lark, Torce Cuello, Right Neck, Tordo, Trash, Tórtola, Turtledove, Trepatroncos, Nathaj, Tukang, 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 Urogayo, Capagili, Urraca, Macpie, Bencejo, Maclet, Verderón, Banting, Vuelvepiedras, Darnstone, Zarapito, Curlú, Zopilote, Buzzard,